Hola amigos humanos, piensa ahora por un momento en esa mascota que has tenido por tantos años, probablemente reconocerlo no sea una tarea difícil ya que lo ves a diario, incluso si se tratara de diferenciarlo entre muchas otras mascotas, pero que pasaría si le quitaran todo el pelaje a esa mascota que conoces del diario, muy probablemente no puedas ni reconocerlo ya que cuando le quitamos el pelo a un animal, este puede verse completamente distinto a lo original, incluso si un pelaje es abundante, peludo y esponjoso, el cambio se puede ver rápidamente cuando los mojamos, en gran medida lo que identifica a los animales es precisamente su pelaje y los humanos los amamos por ello. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde debajo del frondoso pelaje de un oso? Pues déjame decirte que hoy ya no tratarás de adivinar, ¿quieres ver? En estas impactantes y reveladoras fotos se pueden ver diversos animales que por ciertas razones carecen de su pelaje natural, de hecho pareciera ser criaturas completamente diferentes. Hoy presentamos para ti, así se ven 10 animales sin pelaje. Ardilla. La ardilla vive en bosques de casi todo el mundo, su alimentación se basa en semillas, frutos secos, bellotas, cortezas y también brotes. Vive en pequeños grupos familiares y es un mamífero roedor muy curioso que seguro se acercará a ti, siempre pensando en que le compartirás un poco de comida. Mide un aproximado de 35 a 45 centímetros de longitud, de los cuales casi la mitad pertenecen solamente a su larga cola. Su cabeza es graciosa y tierna, en ella sobresalen los ojos sumamente brillantes. Una boca en la que los dientes están muy bien desarrollados, teniendo también unas dotadas largas, curvadas y afiladas uñas que le sirven para trepar con facilidad los árboles. Si se tiene una ardilla, desde joven es muy posible domesticarlas y como animal déjame decirte que resulta que son muy sensibles y cariñosas. Hay un gran número de especies de ardillas muy distintas en colores y en tamaños, incluso hay algunas muy curiosas que padecen alopecia, siendo así una especie completamente distinta a lo que conocemos de una ardilla, ¿no crees? Erizo. El erizo es un muy pequeño mamífero que apenas llega al medio kilo de peso. Sin duda, lo más característico y simpático de él son sus púas, las cuales se emplea como arma defensiva, haciéndose una bola cuando percibe un posible peligro, aunque también es reconocible por su simpático y muy bonito rostro. Durante muchos años se ha tenido que esconder a este pequeño, pues en algunos lugares tener un erizo de mascota es ilegal, tal es el caso de España, pero esto no sucede en México donde en tiendas de mascotas fácilmente podrías encontrarte con exóticos erizos que puedes adoptar. Incluso algunas tiendas tienen versiones exclusivas con albinismo u otras como esta, que si te lo preguntas, sí, esto es un erizo sin pelo, o sea que sufre de alopecia también. O bueno, no estoy muy seguro, ya que en realidad lo que no tiene son púas. Es interesante conocer la otra cara de estos animales, ¿verdad? CANGURO. Esta pequeña canguro hembra es Sabrina. Fue abandonada por su madre en el Serengeti Park en Alemania. Los canguros no desarrollan el pelo hasta que emergen de la bolsa de su madre, aunque Sabrina no fue así. Ella siempre tiene que estar cerca de un cuerpo caliente o envuelto en una manta para poder mantenerse caliente, ya que ella, déjame decirte, no produjo su propio pelaje natural. Sin embargo, es muy exótico y extraño ver a un canguro así, todo calvo. PINGUINO. Los pingüinos son bien conocidos por su elegante pelaje, el cual les da la apariencia de tener un traje blanco y negro siempre puesto. Son una especie de ave, sin embargo, no son capaces de volar y se cree que son descendientes de los primeros tipos de ave en el mundo. ¿Ya viste a estos pingüinos con su peculiar pelaje? Bien, ahora basta de ver, ya que conocerás al primer pingüino calvo. Este pingüinito fue rechazado por su madre al ver que no le crecían plumas. Lo bueno es que contó con la suerte de tener cuidadores que lo alimentaron hasta desarrollar su lindo plumaje. De no haber tenido ayuda, habría muerto al poco tiempo de haber sido abandonado por su madre. MANDRIL. Estos monos mandriles son emparentados con los chimpancés, solo que estos otros suelen tener un bonito aspecto felpudo característico, con colores pardos, olivacios y una coloración azulada y rojiza de su cara y trasero. Se ve bien, ¿no? Ahora te hablaré de este ejemplar quien sufre completamente de alopecia. Su especie más precisamente es el mandrilus sphinx. Puede llegar a pesar hasta 55 kilogramos. Son muy tropicales y se pueden encontrar desde África hasta el Congo. La imagen del mandril hembra calva que acabas de ver fue vista en el campo salvaje de Zimbabue. La causa de su falta de pelaje es desconocida, ya que se le encontró en territorio salvaje. Sin embargo, como ya te dije, en estos animales es raro, pero se puede presentar la alopecia o pérdida del cabello con el paso del tiempo. GATO ESFINX. Quizá de toda la lista, este sea uno de los pocos animales que ya habías visto sin pelaje, pues resulta ser de los más comunes. El gato esfinge es una variación genética, prácticamente un gato con alopecia y muchas arrugas. Sphinx es una raza de gatos con ausencia total de pelaje. Tienen un aspecto delgado, pero alargado. Se podría creer que carecen de total pelaje, pero la realidad es que presentan una cubierta capa de vello muy fino alrededor de todo su cuerpo. Es casi imperceptible a la vista humana o al tacto. Pero bueno, estos gatos egipcios son demasiado curiosos, ¿no lo crees? Y otra curiosidad es que por si crees que solo existe una raza de gatos sin pelo, pues déjame decirte que no, la verdad son tres. Es este que te acabo de mencionar, el Sphinx. Hay otro que se llama Don Sphinx y el último se llama Peterbald. Bueno, realmente hay más razas de gatos sin pelaje, pero nombrártelas aquí sería demasiado largo. Mejor búscalas tú y ve lo interesante que se ve cada tipo de gato sin pelo, porque sí cambia un poco. Rhea es un pequeño loro, quien fue abandonado en una tienda de mascotas debido a una extraña enfermedad que poco a poco lo dejó sin su bello plumaje. Ahora, el virus con el que lidia Rhea no le deja crecer ni una sola pluma en su cuerpo. Eran tantos cuidados para ella que una joven decidió adoptarla, misma quien le creó una cuenta en Instagram, donde publica ahora las ocurrencias y los cuidados especiales que recibe Rhea. Este inusual loro pudo superar aquellos momentos de desolación ya que no puede volar, todo gracias a Isabella Heinsenmann de 23 años, quien es dueña y cuidadora de la pequeña Rhea, quien convive además con un perro. La condición de este loro no es de peligro, solamente necesita cuidados especiales y ropa bien abrigada en temporadas de frío invernal. Oso. El oso. Tú sabes bien que se trata de un animal de poder, pero a pesar de su temible dentadura, estos animales generalmente son omnívoros, o sea que les gusta comer más frutos, raíces e insectos. Aunque de vez en cuando se encuentran una presa fácil, no dudarán en comer carne ese día. Además, como sabes, son animales realmente feroces y que con un solo arañazo de su garra podrían fácilmente causar mucho daño. Ahora déjame enseñarte estas fotos de osos sin pelo. La realidad tras estas fotos son tres osas andinas del zoológico de Leipzig en Alemania. Los científicos dicen que se presentan en estas tres osas estados de calvicie nunca antes visto, haciendo así que perdieran casi todo su pelo. Las osas también tienen irritaciones, por lo que los cuidadores en el zoológico tienen que aplicar ungüentos especiales sobre la piel de estas osas. Sí que están raros estos osos sin su pelaje, ¿verdad? Se dice que algunos visitantes del zoológico no sabían de qué especie se trataba. Este problema está apareciendo en otros zoológicos de Europa, haciendo que veterinarios de varias partes del mundo ya estén observando el problema más a fondo. Y los primeros osos sin pelaje fueron reportados desde el año 2009. Conejo. Los conejos son animales bastante curiosos, teniendo características muy representativas como las orejas largas, grandes altos y sobre todo ese bonito aspecto peludo que le da forma de bolita blanda y esponjosa. Sin embargo, no todos los conejos que existen son animales completamente peludos. También existe el conejo sin pelo. Se trata de una especie conocida como Hairless Rabbit. Provienen de Australia y tienen un origen a partir de una mutación. Pareciera ser un sensei de unos 90 años de edad y con bastante experiencia, ¿no crees? Chimpancé. Seguro que nunca en tu vida te habías preguntado el cómo se ve un chimpancé sin pelo, ¿verdad? La respuesta está aquí. Te presento a Ashes, una de las mayores atracciones del zoológico Missouri en la India. Generalmente los chimpancés calvos sufren una enfermedad llamada alopecia universalis y aunque es una rareza, la verdad es que no es el único caso en el mundo. En el zoológico de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, hay una familia de chimpancés que nacen con pelo, pero lo van perdiendo a medida que crecen. Es una rareza completamente, ¿no lo crees? Yo nunca había visto un chimpancé así. Incluso parecieran ser más humanos que chimpancés. ¿Y bien humano? ¿Qué tal qué piensas de estos animales sin pelo? La realidad es que la alopecia es una enfermedad genética, la cual sufren algunos animales, como los que viste hoy en las imágenes, los cuales se han quedado sin pelo y se han vuelto prácticamente irreconocibles para algunos. Si alguno de estos animales te gusta en especial cómo se ve, pues házmelo saber, dímelo en los comentarios. Y cuéntame si te gustan más sin pelo o prefieres que estén bien peluditos como siempre. Si te gustó el video, adelante, ya sabes, dale un like en aquella parte. Y tú y yo nos estaremos escuchando, hasta la próxima. Chau chau. Ahora en pantalla, cuatro videos, pícale alguno de ellos.